el papá de alejandra guzmán también confirmó que su hija si tuvo una intervención quirúrgica reciente enrique guzmán fue captado por la prensa a las afueras de televisa en donde le entonaron las mañanitas con motivo de su cumpleaños número 79 ahí el abuelo de frida sofia no pudo evitar ser cuestionado sobre la reciente detención de su nieta en miami estados unidos y él reaccionó de una manera inesperada el cantante señaló calmado que le prometí a alguien no meterme con ese asunto la vida es como es y paga tú lo pides así lo quieres confesó pues recordemos que frida lamentó que nadie de su familia estuviera fuera de la cárcel esperándola y ayudándola cuando salió y aunque la prensa insistió en saber más de su punto de vista sobre frida él se limitó a decir otro día y ojalá cuando le preguntaron si cantaría con su nieta próximamente en sus shows además el señor guzmán fue cuestionado también sobre el estado de salud de su hija alejandra guzmán quien hace unos días se rumoró había entrado a su rugía número 41 según ana maría alvarado lo que horas después la agencia de la cantante desmintió sin embargo don enrique guzmán confirmó que alejandra tuvo un reciente procedimiento aunque aseguró fue muy pequeño le hicieron una operación muy pequeña cosas de entrada por salida finalizó y y y y y y y y y